Con un llamado a estudiar y estar mejor preparados para enfrentar los retos que les depara el futuro en su vida, este fin de semana el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, encabezó la entrega del Premio Municipal de la Juventud 2022 a nueve talentosos jóvenes y adolescentes que por méritos propios han sobresalido los diferentes ámbitos de la sociedad. Acompañado de su esposa, la señora María de Jesús López Delgado, presidente del sistema DIF municipal, el alcalde hizo un reconocimiento público a los jóvenes que participaron en este concurso en el que todos son triunfadores, aunque no hayan sido acreedores del premio principal. Brian Rodríguez, director del Instituto Vallartense de la Juventud, destacó que el premio es el máximo galardón que otorga un gobierno para reconocer a los jóvenes que han realizado acciones trascendentales para la vida a su alrededor, y en esta ocasión han sido galardonados nueve personas, adolescentes y jóvenes que sin duda alguna han dejado huella en la sociedad. Los ganadores del Premio Municipal de la Juventud 2022 fueron, en la categoría de 12 a 17 años, en la modalidad de logro académico, Daniel Emiliano Villarreal Vargas, de 13 años de edad, en la modalidad de desempeño deportivo, Inci Belén Villegas Pérez, de 17 años de edad, mientras que el Premio de Expresión Artística y Cultural fue para Alison Alejandra Ramírez Carrillo, de 13 años de edad. En la categoría de 18 a 29 años, los ganadores fueron Francisco Javier Valenzuela Martínez, en la modalidad de impacto social y medio ambiente. El de innovación emprendedora correspondió a Ángel Salvador Ortiz de la Torre. El de inclusión fue para Bernardo Valderas González, logro académico, Jed Antonio Quintero Guillén, desempeño deportivo, Jimena Plácito Goche, y expresión artística y cultural, José Luis Zárate Robles. La parte artística y musical que engalanó este evento estuvo a cargo de la Banda Sinfónica de Volcanes, el talentoso joven Luis Flores, y la destacada participación del ballet folclórico Chiutla, del profesor Carlos Enrique Barrios Limón.